Este virus nos sigue desgraciando la vida. Para eso, esta se va... Luego que la torrencial lluvia que cayó en la selva peruana provocaran el colapso de algunas carreteras que conectan a diferentes localidades de nuestra región, esta mañana, el gerente territorial Bajo Mayo señaló que coordinan con IRSA Norte y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para la habilitación de las vías afectadas. Y posibilita un poco la comunicación en el lugar mismo que es en kilómetro 5, entre la carretera Reitero, Pongo y Barranquita para poder nosotros comunicarnos de una forma fluida. Pero así nosotros ya tenemos maquinaria que está trabajando en este momento. Esperamos que en el transcurso del día poder dar solución a este tema que está afectando a nuestros hermanos del Bajo Bayar. Se está hablando sobre un puente aéreo. ¿Qué es cierto? Bueno, nosotros no descartamos ninguna de las facilidades para poder dar accesibilidad y transitibilidad a todos los hermanos de este gran valle y sobre todo en estas fechas que necesitan trasladarse, necesitan movilizarse y nosotros como gobierno regional tenemos la gran obligación de correr al traslado y es lo que estamos haciendo en este momento. En circunstancias, cuando existe el desplazamiento de pacientes ¿podría generarse algunas acciones con el ejército o con la Fuerza Aérea? Considero que sí, nosotros desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones nosotros nos hemos comunicado al respecto y nosotros estamos tomando todas las previsiones del caso en caso de haber algunas emergencias para poder socorrer al llamado frente a eso. Ya el gobierno regional está tomando todas las cosas las cosas que necesitamos hacer en el in situ. Asimismo, el funcionario pidió a la población tomar sus precauciones sobre las fiestas de fin de año. Pero también debo precisar que el día de hoy nosotros acabamos de salir de una reunión del Comando Provincial y es también menester precisar pero el día de hoy queda tajantemente prohibido las fiestas por año nuevo. Vamos a... se va a hacer... hemos coordinado con las Fuerzas Armadas las Fuerzas Policiales para que ninguna fiesta está autorizado hay orden de cerraje orden de poder entrar a cualquier vivienda si se mira alguna actividad. No olvidemos que el COVID nuevamente nos está soplando en la nuca. No olvidemos que en este momento nuestra región llora en el norte del país La Palleque, Tumbes, Lima que ya colapsamos estamos de cuidados intensivos. Entonces nos toca poner estricta responsabilidad a cada uno de nosotros en estas fiestas de año nuevo. Que estas fiestas las pasemos en casa de nuestra familia, en hogar y de esa manera no vamos a llevar o no vamos a expandir este virus que nos sigue desgraciando la vida. Para eso esta... se va... ya saben de las multas que superan de los 6 mil nuevos soles con retención de vehículos y sobre todo con apertura de proceso penal con incumplimiento a la norma a la norma sanitaria en estado de emergencia. Por eso mucha advertencia para estas fiestas patrias a evitar de salir de casa mejor pasar en la armonía de nuestro hogar. Doctora en ese aspecto digamos algo favorable también serían las carreteras bueno por las torsiones lluvias y prohibir también quizás que salgan fuera de la ciudad. Sí pero eso no indica que van a estar incomunicados tampoco nuestros distritos muy de lo contrario el gobierno regional está haciendo todos los esfuerzos para poder abrir este espacio que tenemos en malas condiciones y no se puede la transitibilidad darle como debe ser muy de lo contrario nosotros como gobierno regional estamos en la obligación de darle la solución y lo vamos a solucionar lo más pronto posible. Finalmente Sander Alegría manifestó que vienen trabajando para la reapertura de las carreteras afectadas por la naturaleza y de la población comprensión. Claro que sí desde el día de ayer nosotros nos hemos comunicado con el gerente corporativo de Irsa Norpe y ha sido muy tajante decir que también ellos comenzaron a realizar el trabajo con lo que los compete y dentro del área que los compete a ellos que es el tramo nacional y nosotros realizamos dentro del tramo departamental lo que nos corresponde y en eso nosotros estamos realizando el trabajo. En cuanto al tramo Chasuta Tarapoto sabemos el problema constante que tenemos en este tramo también nosotros no estamos dejando dejando vacío este lugar también estamos trabajando desde la dirección regional de transportes y comunicaciones todas nuestras maquinarias todo nuestro personal está abocado a trabajar en estos lugares. Tarapota o Cisa también lo mismo en este momento tenemos personal en todas las vías y sobre todo en momentos de lluvia que estamos viviendo el gobierno regional está trabajando para poder socorrer a todas estas vías y dar la transibilidad que necesitan. Doctor en este tema del control del COVID abarca también el control de las carreteras para las personas que ingresan Es más las fuerzas armadas las fuerzas policiales van a salir a las calles desde el día 30 para poner el control y es sabido que van a haber muchas fiestas privadas y mucho cuidado con eso y tomar todas las medidas del caso y evitar las multas evitar los procesos penales evitar la retención de vehículos y de esa manera evitarnos de problema mejor pasarlo en casa. Y sobre todo a los que pretenden engañar la autoridad que van a venderse en Itacacho en hora de la noche. Por supuesto que sí hemos visto una navidad considero que se ha cumplido en gran parte y consideramos que este año nuevo tiene que ser lo mismo y de esa manera por amor a la familia por amor a la humanidad quedémonos en casa.